¿Por qué no hizo esto antes? Antes de condenar a Leopoldo López. Porque si uno lo hace antes, podía haber sucedido lo que le sucedió a la jueza María Lourdes Afioni. El terror en la fiscalía, el miedo que existe en el Poder Judicial a nivel nacional. Usted es periodista investigador y sabe cómo funciona eso en Venezuela. Cualquiera que no cumpla una instrucción precisa... Puede ir hasta preso. Preso. Sin embargo, usted tenía la opción de no ir preso, de venir a los Estados Unidos y hacer lo que está haciendo. ¿Por qué condena a Leopoldo López? Porque había que esperar. Ya yo estaba en ese proceso. Si yo me retiraba, si yo renunciaba no me iban a acordar la renuncia. Eso es mentira lo que dice la ciudadana fiscal de la República. Que eso es inmediatamente tú renuncias y ya mañana te acuerdan la renuncia. No, ahí te llaman a la dirección y te meten un psicoterrorismo del por qué te quieres ir y tienes que quedarte ahí hasta que me termine el juicio.